¿Estás listo? La neta no Lo harás bien Chris, tenemos algo que decirte Eso salió muy bien Vomitaste y después nos fuimos Eso es del pasado Eso fue hace 30 segundos Eso es lo que crees Te equivocas, vamos de nuevo Chris, tenemos algo que decirte Tú sé que lo reformo, ¿verdad? Exacto ¡No lo hagas de nuevo! Mira, esta vez hazlo tú Lo que quiero decirte es que te voy a matar ¡No, no, 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 no Mamá, papá, soy gay ¡No! Eso espero Si lo mato hacemos el antifantástico ¡Ya! ¡No! ¡Para! Cuando dos personas se quieren muchísimo ¿Y tus piernas dónde están? A Ketza Muser Garden ¡Nine! Mira, lo que quiero es algo del futuro ¡Dile que es feo! ¡Gordo! ¡Hasta para eso te equivocas! ¡Ya cálmate! No me va bien esto, ¿verdad? Sí Chris nunca sabrá lo nuestro ¡Oh! ¡Era eso! Bien, Chris, te lo voy a decir Salgo con tu hermana Me vale verga ¡Wups! ¿Ha oído bastante bien? ¡Oh! Ciencias de las normas ¡Gracias!